...detrás de la línea, 3, 2, 1, Charged Up. Comenzamos con nuestro siguiente match, viendo un poco de movimiento por parte, la Alianza Azul logra meter su primer cubo en el siguiente segundo nivel, 59-48 correspondiente a Levotics. La Alianza Roja se ve entusiasmada por ponerse al corriente con el ingreso de conos y cubos directamente. Empezamos a ver bastante tráfico en la parte del medio de toda nuestra pista. Vemos como 47-71 correspondiente al equipo ART empieza en búsqueda de un cubo que pueda llevar al lado de la Alianza Roja. La Alianza Azul empieza a apuntar su cono en el segundo nivel, tercer nivel, segundo nivel. Por su parte, la Alianza Roja, 57-16, empieza a anotar otro cubo más en el primer nivel a favor de la Alianza Roja. 34-72, Bulluk empieza a movilizar un cubo, parece cerca al segundo nivel, en el tercer nivel. Por su parte, la Alianza Azul, 59-48, Levotics empieza a tomar un cono que pretende llevar del lado de su alianza. Vemos una pequeñísima colisión en el lado de 59-48, 47-71. Pero la Alianza Azul no se detiene. Sus compañeros, 47-23, comienza a intentar anotar otro cubo del lado de la Alianza Azul. 34-72 hace lo mismo, parece ser que en el tercer nivel logran anotar otro cubo. 59-48, nuestro equipo correspondiente a Levotics, que en un pequeño percance con 47-71 de la Alianza Roja, pero la Alianza Roja aún así no para. 57-16, tiene un cubo en su poder, que sin duda alguna llevan de su lado de la Alianza, con el objetivo de colocarlo en su lugar. Suena la chicharra, indicándonos los últimos 30 segundos de este interesantísimo match. Y podemos ver cómo la Alianza Roja sigue poniendo cubos en su lugar. Logran balancearse, 57-16. Kibot consigue balance, casi consigue el balance de la Charge Station. Se une a su compañero, 34-72. Vemos luces encendidas, mantengámoslas así. Dos, uno. La Alianza Roja se queda con 74 puntos, mientras que la Alianza Azul se queda con 41 puntos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!